Tarde Y de llorar En este encierro Tanto a mi amargura Te busqué Sin encontrarte Dime vida Cuanto moriré Para olvidarte Quiero verte una vez más Amada mía Y extasiarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas Que ya todo terminó Y es inútil remover Las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Sangre que ha vertido el corazón Al evocarte Fiebre que me abraza la razón Sin olvidado en un rincón Sin olvidar Sin olvidar Quiero verte una vez más Estoy tan triste Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Porque te fuiste Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Y olvidado en un rincón 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 Más tranquilo moriré